Muy buenas a todos desde Hapnoobs Gamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Vamos a continuar con la historia, chicos, aquí tenemos un cofre, ahí está el cofre que tenemos que abrir Así que a lo mejor está por aquí el último, no lo sé, a lo mejor el tengo que avanzar un poco más todavía Vamos a ver Vamos a abrir esto de aquí, que es por donde tenemos que ir antes Y vamos a congelarlo Vale Vale ¿Esto qué es? Ah, vale, es para abrir, vale, 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 vale Pues vale, vámonos por aquí, ¿no? Me has dado solo en la pelea Sí La gente es una cosa, pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos, ponle ganas o volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Hostias Vale 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 Uf A ver ¿Qué hay aquí? Vaya tentador ¿No puedo pasar o qué? ¿Te imaginas que se me queda ahí el hacha? Sería gracioso De hecho, no tengo que hacer esto, tengo que darle aquí, ¿no? Vale, 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 ya lo pillo No hay más Vale Perfecto Tengo que ir a puñeros, ¿no? Pues perfecto Vamos Eh, hola Vale Vale, vamos, vamos, vamos Vale, perfecto A ver, sé que ha bajado, pero es que como estoy aquí me da igual que baje, luego lo vuelvo a subir y ya está, ¿sabes? Vale 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 Pues vamos para allá, ¿no? Ahora, chicos Corre, 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 corre Vale, bien Se va la puta el hombre ese Venga, vamos Tú, pues no tengo vida, ¿eh? De hecho, creo que puedo subir, puedo comprar otra mejora Venga, hombre Que una cara antoña no va a pasar nada Vámonos Vale No tengo nada de vida ¿Qué es? Chico Mira Tiene runas escritas en un lado ¿Qué dice? Somos dos O somos tres Pues uno solo jamás podré ser ¿Un acertijo? Quizá haya una pista por aquí No entiendo ahí cómo lo muevo Yo diría que esos anillos deberían girar ¿Cómo giran? Con esto a lo mejor No sé cómo Mira, aquí hay vida Espérate, espérate Vamos a coger pelo a la vida No, esto no es vida, de hecho Vamos a mirar A ver Vamos a explorar Antes de mover eso Por si acaso Míralo Aquí está Vale Pues venga Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Ah, tengo que colocarlos Hostias Pues estoy fuck it Vale, a ver Vale, ese yo creo que es el que es hacia abajo Venga Vamos Ahí Vale Vale, a ver Una Perfecto Ahora va Este de aquí Ya está colocado todo Ya está Ah, y la otra, ¿no? Ah, coño Claro, si está al revés Cago en la leche A ver Ahora Vale, vale Bien, bien, bien Ya veo runas Chico ¿Qué dicen esas runas? Ah Aquí pone Familia No es una pista Es la respuesta Lo que uno solo jamás podré ser ¿No? Trazo las runas en la arena con el cuchillo ¿En serio? Kingsloth Ha ocurrido algo Ha funcionado Vale, pues nada Vamos a pasar Sigo Muska con lo de la runa esa para el cofre Tío No sé Voy a seguir ¿No? Ya ha quedado atrás ¿Qué es esto? No Coño A ver Está lleno de runas Tío Pero no puedo decirle a mi hijo que las lea No sé por qué Oh, qué bien vida Eh, a ver Vamos a mirar por aquí Vale, por aquí es para salir ¡No! Cinemática No me lo puedo creer Tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿De un jabalí? No lo sé Lo encontraré Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas ¿No puedo subir? Ah, pues no No puedo subir ¿Y para qué me dice el tonto este que me mire para arriba, tío? Pues no sé Buah, esto huella pelea que flipas, eh ¡Hala! Madre mía, chaval ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, tú! No, no tengo buen aspecto, la verdad A ver, vamos a cojar esta vida Vale, 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 vamos, vamos ¡No! ¡No, no, no, no... ¡No, no, no, le da algunados! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡No, tío! ¡No! ¡Este me está tirando veneno! ¡No me lo puedo creer! A ver, bien, 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 bien. ¿Algo de vida? ¡Oh, en serio, tío! ¡No lo puedo creer, he fallado, tío! ¡No! ¡Listo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Listo! ¡Atrás, llego! ¡Vamos, que le vamos a matar! ¡Pero quítate, eh, chico! ¡Te lo acabo de decir! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Ya está! ¡Madre mía lo que me ha costado, chaval! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Eh, ataque errónico pesado! ¡Wow, qué bien! Pues luego me lo pongo. ¡Vale, pues, eh, de hecho, me lo voy a poner ahora! ¡Eh, eh, eh! Es aquí, ¿no? ¡No, eh, armas, perdón! A ver, aquí. Junque, eh, mantén el E1 más R1. ¡Eh, ataque con área de efecto! ¡Vale! ¡Ataque con área de efecto devastador que congela a todos los enemigos al alcance! ¡Vale, pues, muy bien! Eh, puedo poner algo más. Me voy a cambiar de escudo porque sí. Por ejemplo, los loles, ¿sabes? Y aquí le puedo poner algo. No puedo ponerle nada. ¡Armadura! Eh, eh, ver ranuras. A lo mejor le puedo meter alguna ranura, ¿no? No puedo meterle absolutamente nada. Aquí no tengo nada. Aquí no tengo nada. A mi hijo no le puedo poner nada, ¿no? Vale, vamos a coger las habilidades porque quiero mejorar el ataque de distancia, si se puede ser. Eh, apunte, mantén pulsado para cargar el hacha. Vale. Y esto es, tras acercarse con... Acertar con lanzamiento de hacha de precisión. Puntos de la cabeza. Vale, no. Este. Que es cargar el ataque. Me parece muy, muy, muy interesante esta habilidad. Escudo. Escudo. Vale, no tengo 35 puntos. No puedo hacer absolutamente nada. Y ya está. Continuemos. De hecho, por aquí, ¿no? Estábamos aquí. ¿Qué dice? Las normas. El azar nunca trae nada bueno. Vale. Vale. Vale, a ver si podemos subir. Ahí hay el lobo también. No sé por dónde se puede subir. Por ahí. A ver, mira, aquí hay otra runa. Sígueme. Tiene que estar cerca. Porque son todas temporales, parece ser. A ver, vamos a mirar. A ver si está por aquí. A ver. Está aquí. Hay una. Por aquí no puedo ir. A ver. Por aquí podemos entrar. Vale. Conseguido esto. Aquí es esto. A ver, vamos a cargarlo. De acuerdo. Aquí tenemos vida también. Que me viene bien. Y no sé yo dónde podrá estar la última runa, tío. O sea, ahí tenemos una. A lo mejor tengo que darle rápido y salir a la tercera. ¿Dónde está la segunda? ¿Dónde está la segunda? No, la tercera no está. No aparece. ¿Eh? He visto algo, creo. Ahí, tío. Ahora podrá subir, ¿no? Venga, va. Tírame la cadena, guapo. Guapo, iba a decir. Venga, va. A ver. ¿Qué pone aquí? Chico, por aquí. Interesante. Quizá debería tomar nota. Y se va. Habrá leído ya, ¿no? ¿Pero qué pone? Ya me lo dice, ¿sabes? Es que tiene huevos. Habrá salido ya la tercera runa, tío. A lo mejor. Dos. No tengo ni idea, Julio. ¿Dónde está la tercera runa? ¿Dónde está la tercera runa? ¿Dónde está la tercera runa? A ver, por aquí a lo mejor. Ni idea, tío. O sea, he encontrado otra vez dos, tío. Vamos. No tengo ni idea. Pero ni idea, tío. Esto ya lo haré con más calma, porque tampoco voy a estar aquí todo el rato. Así que vamos a seguir avanzando. Vamos para allá. Vale. Espera a estar listo. Tenso va hasta el pecho. La piel del jabarí es gruesa. Ay. ¿Qué dices? Le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Vale. Pues vamos tras el jabalí. Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. ¿Qué es esto, tío? Bueno, venga, vamos. Son esas cosas raras. Vale. Pues no... No sé. Vamos a bajar. ¡Untra más! ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! Era para probar el ataque nuevo, ¿eh? Vale. Pues vamos a continuar. Aquí hay algo. Monedas. Plata. Venga, se coló por debajo de ese pilar. Pues venga, que te lo subo. Mira, ahí está. No hace falta. Codo arriba. Mano firme. Relajación. Precisión, no velocidad. Se le ha caído el cuchillo, ¿no? Hostia, la acabamos de liar. ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¡Lo encontré! ¡Patreus! ¡Me están frenando! ¿Por aquí? ¡Espérame, chico! ¡Padre! ¡Por aquí! ¡Patreus! No sé, tío. Vamos por aquí. Pero ¿cómo ha ido tan rápido, tío? No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú, ayúdame. Aprieta, por favor. Que aprietes, pierdes sangre. ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Su. No. Fouca. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien. Ahora parece estable y tranquilo. Greizo. ¿Por aquí? Vale. Pues vamos a salvar el cerdo este raro. O sea, hay otro, ¿no? Arboleda del santuario, chicos. Nueva zona descubierta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo siento por tu pérdida. Vale. Pues vamos para allá. A ver si ya terminamos de ayudar al cerdo este. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo. Debajo. Heimli. Mira. Qué guapo. ¿Qué dices? Que tiene pies. Ah, que es una tortuga. Ay, qué guapo. Oh, no. Qué guapo, chaval. Ah, cómo mola, tío. Qué guapo, tío. Una tortuga gigante, chaval. Cómo mola. Rápido. Rápido. Ponlo sobre ese símbolo. Que no se mueva. Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Bien. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de acero. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo. ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. Vale. Bueno, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Espero que os esté gustando mucho esta serie. Si es así, me ha ido arriba a like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.